Dios les bendiga hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental de los Mochis y Pastor Luis Alberto Murillo. Algunos de ustedes ya me conocen, soy el Pastor Gustavo Morales y estamos sirviendo en la Ciudad de México, en la Iglesia Bautista Fundamental de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Colonia Buenos Aires, hermanos. Y este video hermanos es para primeramente agradecer hermanos el apoyo que mes tras mes nos han brindado, el apoyo misionero desde que llegamos a esta ciudad a servir y no solamente el apoyo económico, pero el apoyo también en sus oraciones, de verdad que podemos ver la mano de Dios y eso es el resultado de que hay pastores, iglesias orando por su siervo, por su familia, por esta iglesia y agradecemos infinitamente a Dios y a ustedes por ello. Y desde luego hermanos que no puedo pasar por alto, que dentro de todo el apoyo que nos han dado y la cercanía y la buena amistad que tenemos con el Pastor y también con la misma Iglesia la que apreciamos y la sentimos muy cercana a nosotros en muchos aspectos. No puedo pasar por alto los viajes misioneros que ustedes han realizado, tres viajes misioneros en los tres años que hemos estado aquí sirviendo al Señor y en cada uno de esos viajes Dios ha hecho algo. Solamente para resumir un poco en el primer viaje misionero, no se me va a olvidar esto y yo creo que esto queda para la eternidad. Nosotros teníamos en casa de mis papás una vecina que vivía ahí, Bertita. Ella le habíamos compartido el Evangelio, ella se congregaba con nosotros durante la pandemia y en casa, pero nunca había tomado una decisión para salvación. En el primer viaje misionero, el último día que el grupo estuvo ahí en la Ciudad de México, el Pastor Luis Alberto tomó el tiempo para compartir con Bertita el Evangelio y ahí en la sala de la casa de mis papás, ella recibió a Cristo como su Salvador personal. Ella tiene un año que falleció, ella no tenía más familia, no tenía mamá, hermano, tenía un hermano que tenía una discapacidad y él estaba internado y ella no tenía nadie, pero era nosotros la única familia que tenía y ella empezaba ya a venir aquí a la iglesia, a congregarse de manera presencial y bueno, Dios usó al Pastor y esa mañana le compartió el Evangelio y ella fue salvo. Este último viaje misionero, el hermano Juan Galvez, el hermano Jesús, nos estuvieron apoyando como gieres en la puerta a la entrada de la iglesia y repartían folletos a la gente que pasaba. De esas personas a las cuales ellos dieron una invitación para la conferencia y para la iglesia y le dieron un folleto con el Evangelio. Tres semanas después, esa familia regresó a un culto en el mes de diciembre y a partir de ahí se quedaron y están creciendo y están sirviendo y están echándole ganas aquí en la iglesia. Cuando nosotros llegamos, hace tres años ya, yo tomo la iglesia 24, 25 de marzo del año 2020 y esa misma semana se cierra a causa de la pandemia y fueron tiempos muy intermitentes. De los tres años, bien, bien trabajando, podemos decir que tenemos como año y medio porque la pandemia pues nos restringió en muchas áreas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues Dios ha sido bueno. La asistencia en aquel tiempo era 10 personas asistiendo cada domingo. Hoy, gracias a Dios, la asistencia va subiendo tanto en domingo como en miércoles y pues esperamos y seguimos orando que Dios siga obrando y por supuesto que ustedes tienen parte en lo que Dios ha hecho en esta iglesia, en este lugar. Como decía, celebramos el 63 aniversario, este pasado mes de marzo y hay algunas problemáticas, hermanos, que pues se enfrenta en las que enfrentamos en la ciudad donde estamos y no quiere decir que somos los únicos, ¿no? Cada iglesia, cada lugar tiene sus propias luchas, sus propias batallas. La colonia donde estamos es la Colonia Buenos Aires, la Alcaldía Cuauhtémoc y es muy famosa o muy conocida por la venta de autopartes. La mayoría de esas autopartes robadas. Hay mucho adorador de la muerte, hay mucho santerismo. Recientemente, al final de año y todavía durante este año, pues hemos tenido gente que viene a hacernos rituales aquí hasta afuera de la iglesia. Vienen a tirar cosas, vienen a hacer como rezos, como oraciones y nosotros hemos visto por las cámaras lo que muchas veces estas personas vienen a hacer aquí. Mucho asalto, eso nos afecta en que los días miércoles la asistencia es más baja. Tenemos el culto a las 7.30, pero la gente no viene por miedo a ser asaltados. A pesar de que, entre comillas, hay vigilancia, a veces no sirve de mucho. Pero a pesar de ello, vemos Dios obrando. En el último viaje misionero que ustedes vinieron, Dios ha añadido nuevos hermanos en Cristo, nuevos miembros y seguimos trabajando, seguimos orando, seguimos viendo la mano de Dios obrando en cada una de estas áreas. Y bueno, hermanos, yo le agradezco a Dios y le agradezco a ustedes el apoyo en todos estos aspectos y saben que las puertas de nuestra iglesia, de nuestro hogar, siempre van a estar abiertas para ustedes. Y estamos orando y anticipando el viaje de este año 2023 en el mes de noviembre con el favor de Dios, hermanos. Mi familia y yo les amamos, les mandamos un fuerte abrazo y desde luego que ustedes también están en nuestras oraciones. Nos gozamos por ver el crecimiento también de su iglesia en muchos aspectos. Es un ánimo, es un reto también para nosotros. Y por supuesto, hermanos, que también estaremos orando por su próxima conferencia misionera. Que Dios les use, que Dios siga obrando entre ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante, como dice la Escritura, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en Él, pues no es en vano, hermanos. Gracias y bendiciones para todos ustedes.